En la Casa de Nariño, rectores del Sistema Estatal de Universidades Públicas se reunieron con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Educación Alejandro Gaviria y la jefe de despacho presidencial Laura Sarabia, quienes hablaron sobre temas centrados en el sistema educativo de la educación superior. Entre las diversas decisiones que tomaron, se hizo el compromiso de habilitar 60.000 cupos más para estudiantes que quieran acceder a las universidades públicas del país. También se dio a conocer que en la adición presupuestal se buscará que la educación tenga más recursos para fortalecer otras áreas, pero esto se evaluará en el Consejo de Planeación Estratégico que hará el gobierno este fin de semana. Del mismo modo, el ministro indicó que será presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 y el interés del actual gobierno sobre la articulación entre la educación superior y la educación media.